Está todo tomado. Está peor que Robby. Bueno, vamos a decirle a la gente que hace mucho tiempo que nosotros nos quisimos comunicar con alguien, ¿verdad? De hecho, lo hicimos el miércoles pasado a raíz de un... ¿Cómo diría? Una campaña en Instagram que está haciendo junto a su esposo, ¿verdad? Que quiere estar en el baileo. ¿Quién fue su hijo? ¿Quién pudo haber sido su hijo? No, no fue su hijo. No, no fue. Le preguntamos. Ahora le preguntamos. Yo tengo muchas preguntas. Paso. Yo tengo muchas preguntas. Y el otro día... Bueno, nos barrió. Ahora le estamos llamando. Como no nos está escuchando, podemos decir, ¿no? Nos barrió. No diga eso. Pero... Y bueno, así que... La idea es hablar con él. ¿Por qué? Porque tenemos varias preguntas para hacerle sobre el callamiento. Sobre... Para nosotros, ahora que está escuchando... Ahora es un grande. Pará, ¿lo puedo recibir? No, todavía no. Espere, todavía no. Siga, diga. Es un grande entre los grandes. Es un grande del Río de la Plata. Está Jacobo. Está... Estarosta. Estarosta. Pá, qué de la vida es Estarosta. Así que tenemos que recibir. Pará, ¿lo puedo recibir? ¿Se va a poner de pie para recibirlo? Para mí es una figura icónica. Y se pone de pie de verdad. Que sea radio. Para mí es una de las figuras que ha marcado un antes y un después en la televisión de Río de la Plata. Sí. Un grande entre los grandes. ¿Qué más hay que decir? Lo recibo con un fuerte aplauso a Guido Zule. Guido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Guido? Andás bien. Otro aplauso. Otro fuerte aplauso. Pero ¿cuántas personas hay ahí? ¿Dos? ¿Tres? Dos, dos. Somos dos, pero valemos por mil, Guido. ¿Cómo andás, Guido? ¿Andás bien? Bien. Son dos aplausos nomás. Póngame aplausos grabados. Bueno, aplausos grabados. Aplausos grabados. Ahora vamos con los aplausos grabados. Y lo presentamos de vuelta. Ahí. ¡Fuerte! ¡Guido! ¡Guido Zule! ¡Guido! Ahora sí. ¿Te gustó, Guido? Ahora. ¡Sí, ahora sí! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta gente hay ahí! Bueno, ¿cómo andás, Guido? ¿Estás bien? ¿Cómo pasa la tarde, una tarde media lluviosa, media fría? Un Guido Zule, ¿no? Que por estos lados ya hace tiempo que no se te ve mucho y nos enteramos por vos a través de las redes sociales, básicamente. ¿Pero qué hace una tarde de estas un señor Guido Zule que actualmente está casado, ¿verdad? No, a mí me gustan mucho los días así lluviosos. La verdad que hay que encontrar lo lindo a cada estación, me parece. Pues solamente el verano va a ser lindo y después estamos nueve meses sufriendo. Claro. No, no, es lindo, es lindo. A mí me gusta, me gusta la lluvia romántica. Ah, que me encanta, me encanta. ¿Cómo gusta hablar con él? Es la primera vez que hablamos con él. Pero, Guido, para mí es un honor, quiero que sepa, que estoy cumpliendo un sueño acá que... Habrá contigo, Guido, la verdad. ¿Quién sos? ¿Richard? No, ¿Richard? ¡Juan! Juan, mi compañero. Me comuniqué contigo hoy, yo he preguntado, hago marabares, hago de todo, ¿verdad? Me comuniqué contigo hoy, muy amable, el señor Guido. Sí, sí, muy amable, nos ha tratado muy bien. Sí, un fenómeno, la verdad, Guido, siempre se porta bien con nosotros. Guido, escuchá, hoy de esta tarde, ¿la pasás con Tomasito, por ejemplo? No, 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 Tomás está en Córdoba, porque Tomás es cordobés. Sí, es verdad. Vive en Córdoba, es un matrimonio extraño, ¿no? Pero vive en Córdoba, Tomás. Están separados, digamos. Perdón, ¿Matrimonio en casas separadas? No, en realidad, él vive en Córdoba y viene, viene una vez por mes y se queda unos días, y después vuelve porque él está trabajando en Córdoba. Ah, tiene un trabajo y además de ser cordobés, y tiene trabajo allá, y como tiene los pasajes de aerolíneas gratis, puede venir a Buenos Aires, es como tomarse un colectivo, es una hora de viaje, ¿no? Claro, claro, claro. Yo quería saber, ¿cómo fue? A ver, nosotros nos quedamos con aquella imagen de ustedes cuando eran, podrían ser papá e hijo, y después la ciencia dijo que no. Y ustedes llegaron a convivir como siendo padre e hijo o no llegaron a convivir, ¿cómo vivieron eso? Claro, sí, sí, sí. Todo comenzó con la teoría, sí, mirá cómo sabés, con la teoría de que podía ser mi hijo. Sí. Pero bueno, hace 10 años de esto, me hice, nos hicimos un ADN y dio 99,9 que no era. Ah, igual, y agarrastele y te casaste. No, no, eso te estoy hablando hace 10 años. Pero ¿cuánto hace que se sabe que no es tu hijo? No, 10 años. Ya 10 años se sabe que no es tu hijo. 10 años de la... es así, es así, es así. Ah, Iván, eso digo. 10 años, 10 años... pará, déjame hablar. 10 años de que yo sé que no es hijo biológico, ¿entendés? Pero sí, continuó siendo un hijo del corazón durante algunos años. Mirá vos, yo pensé que... Porque cuando dio negativo el ADN, él como que hizo el bolsito y se iba a todo cabizbajo a su Córdoba natal, ¿entendés? Sí. Entonces yo le dije... ¡Tomi! ¿Cómo le dijiste? No te vayas. ¡Tomi! ¡No te vayas, por favor! Claro, y ahí Jacobo, que negaba rotundamente que fuera el hijo del corazón, ¿verdad? No, cuando yo le grité, Tommy, no te vayas, por favor, él se dio vuelta como en cámara lenta, soltó la balicita que tenía. El slow motion, ¿no? Y corrió, 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 corrió a mis brazos y ahí nos abrazamos fraternalmente. Y bueno, yo le dije, claro, no serás hijo biológico, pero sos hijo del corazón. Así que te invito a seguir viviendo conmigo y a continuar esta relación de amor que es tan hermosa, ¿no es cierto? Me acuerdo, por ejemplo, hablando de esa época de padre e hijo, el día del padre, que fue en el zoológico, y que comieron el pancho ese de cada lado, de cada punte, y vos dijiste como la boca llena, de tal palo, tal astilla, yo casi me muero, Guido. ¡Pero sos un fanático! ¿Cómo te acordás de eso? Hace mucho. Claro, años mil ocho, en intruso, claro. Eso fue en intruso. Él te ama, ¿cuál te ama, Guido? Me ama, ¿no es cierto? Claro, Guido, sos lo más grande que hay, ¿qué crees que te digas? Gracias. Bueno, bueno, pero el tiempo pasa y las cosas van cambiando. Y bueno, en realidad lo que perduró es el amor, y el amor para mí trasciende el género y trasciende el sexo, el amor. Va más allá de todo. Bien, y yo quiero saber... Vos podés amar a alguien y no tener sexo, y podés amar a alguien de tu mismo sexo también, ¿entendés? El amor no tiene ni género ni sexo. Claro. Escuchame, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo fue eso de... ¿Cómo fue ese click o el traspasar esa línea delgada de amor prácticamente de padre a hijo a ser un amor ya más carnal? No, 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 no hay. Nosotros no tenemos relaciones sexuales. Eso hace 10 años que lo vengo diciendo, nadie me cree, pero es así. ¿Noticia? No, 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 no. Por eso te digo que trasciende el sexo, el amor que nosotros nos tenemos. Ah, no te puedo decir. Somos como... No. Claro, yo me casé como para tener un compañero de vida, un compañero de ruta, alguien con quien envejecer, alguien que me alcance un vaso de agua, un té o un remedio cuando esté enfermo. No, porque si no, uno está muy solo. La fama te va dejando solo, ¿entendés? Sí, en serio. Cuanto más famoso sos, más solo estás. Es directamente proporcional. Y en vez de casarte con Tomasito, ¿no se te ocurrió esto como, por ejemplo, como Marley y esto de alquilar un vientre y tener tu hijo y que esto en vez de casarte con Tomasito poder tener tu hijo? No, no, no. Me parece un poquito un acto de egoísmo. Para mí los niños necesitan mamá y papá, las dos cosas. Bueno, no me quiero meter mucho en ese tema porque me matan después de las redes sociales. No, no, no. Pero no tenés por qué. A ver, pero es un pensamiento totalmente personal y válido también. Digo, porque te podés explayar tranquilamente. Estamos en democracia tanto en Uruguay como en Argentina. Digo, ¿qué te parece? Bueno, sí. No, que un niño, es verdad que lo que necesita es amor. Pero me parece que la imagen femenina es muy importante para el crecimiento y el desarrollo de un niño. Pero bueno, nada, no me meto. Me parece hermoso el hijo de Marley. Mirko es una criatura increíble y no me voy a meter y recibe amor por todos lados. Así que no, está todo bien. Y en el caso ya, ahora Juan te va a hacer una pregunta también. Digo, pero en el caso de Florencia de la B, ¿cómo lo ves? Sí. No, y Florencia de la B se equivocó cuando dijo frente a las cámaras que era mujer, ¿entendés? Ella no es mujer. Ella se siente mujer, que es distinto. Una cosa es ser y otra cosa es sentir. Ella no es mujer y no tiene que renegar de eso. En eso se diferencia con Lizzie Tagliani, que nunca dijo que era mujer. Al contrario, se ríe un poco de su sexualidad y de su condición. Pero ella, Florencia, desde que se casó y tuvo los hijos y empezó a hacer tapa de revistas importantes, es como que directamente se olvidó de que es un travesti. Y no hay que tener vergüenza de ser travesti, si es la realidad. Es lo que es. Ella no puede mirar a la cámara, sacarse maquillaje y decir, soy mujer y argentina. Ay, qué sé yo, qué más que dice. No sé, me parece que ella tendría que haber aclarado de que ella se siente mujer. Y ahí todos la hubiéramos respetado mucho más. Yo creo que el declive de ella comenzó cuando dijo eso. Aparte, a la mujer le irrita muchísimo que un transexual diga que es mujer. No le gustan a las mujeres eso. Se quedaron serios ahí casados. A ver, estamos en la otra cara que conocemos de Guido Zulera a través de los medios, ¿verdad? No, no, que yo puedo ser muy cómico, pero cuando me pongo serio, me pongo serio porque hay temas que son para ser tratados con seriedad, ¿entendés? Sí, 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 sí. Existe, hay, digamos que tres géneros ahora, el masculino, el femenino y el hombre, la mujer y el transexual. Pero un transexual no puede decir que es mujer porque no lo es, porque sus órganos internos son los de un hombre y lo mismo de una mujer que quiere ser hombre, ¿entendés? No tiene pene, no puede, no tiene espermatozoides, ¿entendés? No sé cómo aplicarte, pero creo que soy claro, ¿no? Cuando ella tenía, cuando Florencia estaba en la comedia Buenos Vecinos, me parece, era, a ver si mal no recuerdo, creo que jodían y bromeaban con que ella era travesti, no era mujer. Y hoy día capaz, yo siento de este lado del río que si le decís que es un travesti se enoja, digo, a ver, yo no sé, capaz que está bien, capaz que está mal, no estoy jugando, lo que estoy diciendo es que antes de haber sido mamá era una cosa y después como que se transformó, ¿verdad? Exactamente, el decirle travesti no es una ofensa, si es su condición, si ella es un travesti, es como si vos te ofendieras porque te digo que sos un hombre, ¿entendés? Es una cosa ridícula. Nada, cada uno es lo que es, ella es un travesti, es un travesti. Y entonces antes se reía y hacía abuso y abuso a veces de su sexualidad. Una vez que se hizo recontrafamosa, viste, renegó de todo eso. Amén de que nunca estuvo en el colectivo, ¿cómo es que le dicen? El colectivo LGTB. Nunca, nunca, nunca. Ahora que medio que se le vino el país, se le dio vuelta con la aparición de Lizzie Tagliani, ahora ella está modificando un poco su discurso, digamos. Pero bueno, lo dicho, dicho está. Me parece que le va a costar mucho volver a remontar. Igual no tengo nada contra Florencia, nos cruzamos y nos saludamos con respeto, pero bueno, nada, lo que uno piensa, yo soy una persona que dice lo que siente y me parece que esa es mi opinión y es valedera. Muy bien. Bueno, vamos a cambiar el palo. Guido, querido, yo te quiero preguntar más de tu trayectoria, que la verdad es envidiable. Y la hora, un turco más travieso que tenía, un elenco desopilante con Hijitus, Arana Brozky, y estabas vos, y estaba Ergun Demir. ¿Es verdad que se veía mal, Ergun? Ergun Demir. Ergun, claro, el turco, ¿cómo se llamaba? Ergun Demir. Ergun Demir. Ergun Demir. Es con diéresis. Es con diéresis. Yo, chocho de la vida, porque digo, qué honor, viste, un actorazo, encima que se recorrió el mundo, bla, 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 hasta que lo conocí, viste. Lo conocí cuando hicimos las fotos para la marquesina. Nada, cuando me dice, porque yo era uno de los protagonistas, él era el protagonista y yo era el coprotagonista. Y nada, cuando me dice, bueno, vamos a conocernos, a charlar un poco, porque tenemos que llevarnos bien, porque vamos a ensayar mucho, y esto y el otro, entonces vamos a un cuarto, estaba el elenco en un lugar, haciéndose la juega, nosotros fuimos a un cuarto a charlar. Ni bien, entramos al cuarto, agarras, se tira un pedo. Yo digo, ¿qué es ese ruido? Viste cuando decís, yo no puedo. Roberto. Un Roberto larguísimo. A ver, hacémelo, ¿cómo fue? A ver si te acordás, hacémelo, hacémelo, hacémelo la onomatopeya, a ver. Y no, entró, éramos dos nada más. Entonces, cuando se va a sentar, nos sentamos ahí en una mesita, se sienta y siento, una cosa así. ¡Qué hermoso! ¡Qué grande! Escuchame, Guido. Largo encima. ¡Uh! Pará. ¿Verdad que sigue, Juan? Y entonces... Sí, sí, dale, dale. Dale, dale, dale. No, no, entonces yo digo, yo no fui, viste, se abrace de la silla, o el almohadón, o la pata, o algo. Pero después cuando empecé a respirar profundo, me di cuenta que no era la pata, no, no, no era él. Claro. Y yo no había, o sea, no. Y bueno, y empiezo a charlar como si nada, y toda una charla, oliendo el pedo todo el tiempo, porque ya no se puede conversar así. ¡Armón! Y a ver, a Bruji lo encaró y le dijo que le pasaba, y él acusó que tenía un problema de la piel. Y le dijo, si problema de la piel es agua y jabón, le dijo, ¿no? Sí, pero aparte casi le pega. Yo le tuve que agarrar la mano, me le quiso dar un cachetazo. Claro, porque él tenía las camisas, la parte de la axila de las camisas, las tenía verde. ¡No! ¡Para! Pero el verde. ¡Para! No, 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 este es el zorrillo. Perdón, no sabemos si todos los turcos son iguales, pero este era mugriento. No, no, y se cambiaba el calzoncillo cada 15 días. Te digo porque compartíamos camarín y lo veía yo, ¿viste? Claro. Usaba el mismo. Cada día con una manchita nueva aparecía el calzoncillo. Lo que debe ser ese calzoncillo es intratable. Y claro, las escenas de amor las tenía que hacer con Adriana Brodsky. Y bueno, yo le ponía, porque tenía arcada, le daba arcada a esa Adriana, ¿viste? Trabajá con él. No, no, no. Escuchame una cosa. Ahora va a seguir. Juan, pero yo te quiero hacer una pregunta porque hay algo que me tiene loco. A ver, ¿no? ¿Quién fue el que dio el paso para que... Vamos a volver un poquito para atrás. ¿Quién fue el que dio el primer paso a ofrecerle casamiento al otro? ¿Vos a Tomasito o Tomasito a vos? No, lo que pasa es que después de 10 años y de darme cuenta que, a pesar que pasó de todo entre nosotros, hay un amor muy grande porque si no, ya no te ves más. Realmente después de tantos años, él siempre soy yo el que me ofendo porque en realidad es él el que me hace cosas, yo no tanto. Y siempre vuelve, volvía, 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 volvía. Y digo, bueno, eso es una forma de amor, de expresar de que soy importante en su vida y qué sé yo. Llegó él, me dijo, y si nos casamos, le digo, yo no tengo heredero, no tengo nada, no soy... Mis padres son... Mi papá falleció y mi mamá es muy viejita, así que... Y mis hermanos no se lo merecen lo que yo tengo. Entonces digo, bueno, un poquito también nos casamos para que él tenga los pasajes, el beneficio de obra social, la herencia y ser compañeros de vida. Pero el sexo lo buscamos por otra parte, somos una pareja abierta, digamos. Bien, o sea, hoy día no tienen sexo, son una pareja que están casados, no tienen sexo, pero tuvieron sexo, me imagino. No, 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 nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. No, 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 no me atrae, no nos atraemos sexualmente. Mirá vos. Guido, yo voy a volver a la máquina del tiempo porque a mí esto me puede y voy a remontarme el año 2001 intruso cuando con Oji Junco le dijiste que se parecía al elefante de Pampers, al hipopótamo de Pampers, al hipopótamo de Pampers y se trenzaron en el estudio. Fue la mejor cosa que yo vi en mi vida, comentame eso. ¿Usted había Pampernick en Uruguay? Sí, sí, claro, el hipopótamo. Ah, ¿hay actualmente? No, no sé si actualmente no hay más. No sé, no sé. No, no sé, actualmente no sé, pero a ver hubo. En su época hubo. Bueno, el hipopótamo era el tacho de basura. ¿Sabían eso? De Pampernick. De Pampers. Y vos tirabas la basura por la boca del hipopótamo. Ah, claro. Claro, oigo Oriana Junco. Ahora es Oriana Junco, pero tiene la espalda de Rubén Peuchele, no sabés lo que es. Tiene la espalda de Serapo. Te da una piña y te incrusta contra la pared. Pero igual está todo bien porque después cantar una canción está todo mal con vos, ¿no? Con Hacía Antrío, con Tomasito y claro, en Viviana Canosa. Está todo mal. Está todo mal. Está todo mal con vos. Qué temazo ese, por favor. Qué gloria. Sí, pero es brava, es brava. La verdad que mucho no me meto con Oriana. Porque brava, brava. ¿Estás jodida? Sí, no, no, no. No, porque ella cree que es una estrella de Hollywood, ¿entendés? Y no lo es. Pero hacéselo entender. A mí otro que me mataba. Hay una cosa que me mata, es el larva. ¿Te acordás, no? El larva, el de Zap. ¿Cómo no me voy a acordar si era mi asistente totalmente heterosexual? Vamos todos. Dame una G. Dame una U. 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 Y dos 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 U. No, pero ¿qué es esto? Estudiaron. Antes del reportaje. No, es una gloria, Guido. ¿Sabés lo que pasa? Te seguimos a todos lados, Guido. No, no, no. Vos sos, para nosotros, sos un gran ídolo para nosotros. Y nos encanta que estés hablando con nosotros por primera vez. Sí, yo cuando se enciende la luz de la cámara me pongo la camiseta de programa que sea. Bien. Y le doy para adelante en pos de un buen rating y de que sean inolvidables las entrevistas, mis participaciones, porque bueno, de eso se trata. Yo no quiero pasar desapercibido. Claro. Y yo, si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien. ¿Viste cómo dice el refrán? Si no, no lo hagamos. Bien, bien. Hay que ponerle pasión y garra a las cosas porque si no es todo muy híbrido, la verdad. Hace años que no surgen personajes así con tanta intensidad. No sé por qué. Es verdad. ¿Cómo estás con tu hermana Silvia, Guido? Bien, bien, bien. O sea, hay una relación así medio que... Yo soy más constante. Ella me ama, me odia, me ama, me odia. No sé, ahora me parece que... Pará, déjame pensar. No, ahora me ama. No me acuerdo bien por qué, pero me ama. Está bien. ¿Y con tus sobrinos cómo te llevas? ¿Cómo estás? No, muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. La verdad, con Marilyn, es como una hija porque es mi ahijada, así que... Incluso tuve un hijito, Marilyn, así que soy tío abuelo. Ah, yo no sabía eso. Tío abuelo, ¿ya cuántos años tenés? Tiene... No sé, tengo tanto que ya me perdí la cuenta. Ah, eso es cogeto, ¿eh? Qué cogeto que sos, ¿eh? Mirá, voy a cumplir 40 años en la vida. ¿40 años en el medio? ¿40 años en el medio? Ah, la pilota. Sí, en el 80 empecé como modelo a trabajar. Un fenómeno, digo. Y bueno, en el 2020, bueno, hace 40 años. Bien grande, hombre. Digo, escuchame, había un programa que... Imagínate, ustedes no habían nacido. No, 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 ni en pedo. Hay un programa que a mí me puede mucho, que era de América, era 7 en 1, que iba con Jacobo, que era sublime. Ah, sí. Tenían el pinocho ese de madera, que era una cosa sublime. Pinocho de madera. No sabía. Sí, sí, a Juan. Porque él decía que yo me sentaba en el pinocho, ¿te acordás? O sea, ¡pero no puede ser! ¡Sos todos gatos! ¡La toman en balde! ¡Guido, Tomasito! ¿O no? ¿Cómo era? Sí. Me decía que me la lastraba. ¡Se lastraba el pinocho! ¡No se elijo! ¡No se elijo de corazón! ¡Se lo lastra! Era brillante. Ese programa fue brillante también. Sí. Estaba amigacho también. ¡Ah, no! ¡Amigacho! 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 ¡La puta mamá! ¡Es genial! Que decía que le copiaba supuestamente a un perrito, que decía que hablaba igual. A un dibujito. A un dibujo animado de Hijitus, un dibujo de García Ferré, sí, sí. Es verdad, pero también hubo como una historia de amor entre Amigacho y yo. ¡Opa! Y él escribía cartas de amor. ¿En serio? ¿Lo vieron eso? Sí, Jacobo es lo que tuvo. ¿Tuviste un affair con Amigacho? ¿Tuviste un affair con Amigacho? No, no. Pero Jacobo usó como que había algo. ¡Echo un affair con Amigacho! Eso era para las cámaras. Era para las cámaras. No crean todo lo que... No, no. Bueno, preguntamos. A ver. ¿Qué mejor pregunta para hacerte a vos si es verdad o no? O sea, tenemos que ir a la fuente y vamos contigo. Claro. Yo siempre me gusta hacer reality fiction, ¿entendés? Realidad y ficción. O sea, de una realidad a hacer un gran show. Hay cosas verdaderas, pero después se magnifican, se exageran. Como para generar rating y atrapar a la audiencia. Una cosa así, ¿eh? Yo no sé si en Uruguay hay algún personaje de mi estilo. No, no, eso es único. Eso es único, Guido. No hay, no, no hay. No hay Guido Zule, está en Uruguay. No hay Jacobo, no hay Guido, no hay Tomasito, no hay nada. ¡Hay gato! Escuchame. Guido, vos fuiste pareja a Ricardo Ford, ¿no? Sí, 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 sí. Pero hace mucho, hace 30 años. Como en los 90, ¿no? A principios de los 90, a fines de los 80, por ahí. 88, año 88 y 89. Mirá. Así que 30 años hace, con Richard. ¿Y cómo fue esa experiencia? Y fue muy intensa, porque ahí sí era joven. A escondida, ¿no? Me imagino que era a escondida, porque en aquellos años no era como ahora. No, totalmente oculto. Pero tenía ese sabor a lo prohibido, viste que lo prohibido... A chocolate. No sé, texita, digamos. Me asusté, perdón, me asusté. Ahí sí teníamos relaciones, con él sí, ¿eh? Sí. Con él sí. Ah, bien. Una pareja. Era pareja. Jugaban con los tacos y la ropa de la madre. ¿O no? Claro, pero Jacobo decía que teníamos relaciones en la olla de hacer chocolate de la fábrica. ¡Llaciones en la olla! Me imagino. Me muero. ¿Cómo voy a tener relaciones en la olla? Me quemo vivo. Está muy caliente. Claro. Bueno, pero a baño María, capaz que aguantaba. Escuchame, acá... Claro. Te quiero hacer una pregunta... Y... Pará, pará. Te quiero hacer una pregunta que me preguntan acá por WhatsApp. Al WhatsApp del programa. ¿Qué? ¿Quién era Ranita y quién era Sapo? ¿Con Ricardo? Sí. Yo era Sapo. Bien, acá me pregunto lo último para ir redondeando que tenemos que ir. La verdad que agradecerte por la noticia. Un fenómeno, Ido. Un fenómeno. Yo soy pansexual, ¿sabían que soy pansexual? ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué es eso? Pansexual. ¿Qué es? Explícame. Después googlealo. ¿Ves que no son modernos? No. Fíjate lo que significa pansexual. ¿Qué es? ¿Sin harina? No, como... Escúchame. ¿Qué salón? Me pone pansexual en Google. Pansexual. Pansexual es Wikipedia. En los panes. Es una orientación sexual humana caracterizada por la atracción romántica. Es un artículo de 1974. Se menciona el término pansexual como una orientación sexual junto con los términos asexual, bisexual, etcétera, etcétera. Ahí tenés un pansexual. Vas a la panadería, te pedís una factura. Mirá, todos los días aprendemos algo, ¿eh? No. No, no. Pansexual es que vos te podés enamorar de un ser humano más allá del género. Ya sabemos, ya sabemos. Ya es lo que acabamos de leer. Escuchame, para ir cerrando ya nos vamos, tenemos dos cosas. Una pregunta nada más que me pregunta Martín. Dice, ¿qué opinás del aborto legal en Argentina? Ay, no, otra vez me voy a meter en problemas si te contesto eso. Bueno, te lo contesto. Sí, con respeto. O sea, con respeto y con altura, por favor. Bueno, es una opinión nada más, que no se enoje todo el mundo, pero yo estoy a favor de las dos vidas. Estás a favor de las dos vidas. De las dos vidas, sí, sí, sí. Para mí, un ser humano tiene vida desde la concepción. Perfecto. Y ese ser no lo podés matar porque no es tuyo, es de él. O sea, la decisión de vivir o de morir no se la podés, no podés decidirlo vos. Bien. Porque no es tu cuerpo. Está dentro de tu cuerpo, pero es un ser independiente con vida. Vos no podés estar matándolo porque nada, porque no lo querés tener. Notable. Guido, ¿le podés mandar un saludo a Juan Achar, que te está escuchando, que es gran fan tuyo? A Juan. ¿A quién? A Juan, Juan Achar. Juan, Juan Achar, te mando un beso muy grande y bueno, cuando quieras tomamos la chechona. Pará, pará. No, me muero. Hay un oyente que se llama Mauro Imbriaco, que también te manda un saludo grande y dice ¿cuándo vamos a tomar la chechona juntos? Mandale un saludo. Mauro, vivo en una casa grande solo porque Tomasito está en Córdoba, así que, Maurito, si querés venir, acá hay chechona para rato. ¡Ay, Maurito, chechona! ¡Es bueno! Pará, Mauro, pará. Escucháme, Guido. Te vamos a despedir y me tenés que decir lo siguiente. Soy Guido Zuller y escucho Hacemos lo que Podemos. Bueno, primero decir agradecer la nota y decir que los uruguayos me encantan porque la gente uruguaya me escribe todo el tiempo y sigue mucho todas mis locuras. Así como ustedes saben de mi vida, me sorprende algunos mails en Instagram, en Twitter, en donde sea, las cosas que me dicen y cómo saben y cómo me quieren los uruguayos. Los amo, la verdad. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué querés que diga? Decime, soy Guido Zuller y escucho Hacemos lo que Podemos. Hola, ¿cómo les va? Soy Guido Zuller y escucho Hacemos lo que Podemos. Gracias, Guido. ¡Grande, Guido! Gracias por la buena hora. ¡Genio ídolo! Y cuando vengas para Uruguay, avísanos y te invitamos a acá al programa y hacemos un programa todo entero con ustedes. O contigo solo, igual. Bueno, dale, dale, dale. Y la gente, si me quiere seguir en Instagram, soy Guido-Zuller. Y ahí va. En Instagram. ¿Y en Twitter sos Guido Dioso? Y en Twitter soy Guido Dioso. Escríbanme que yo le contesto a todo el mundo. Espectacular. Gracias, Guido. ¡Gracias, Guido! ¡Genio! ¡Chau, chau! Chau, chau. Un abrazo. Que sigan los éxitos. Gracias. Totalmente. Chau, chau.